¿Cómo venís trabajando, Ferico? Venimos trabajando fuerte, la verdad que sentimos que crecemos todos los días, trabajando con una agrupación que se mueve a través de convicciones y valores, con varios puntos fuertes como lo fue el no utilizar cartelería política por el medio ambiente, creo que dimos un puntapié inicial en un tema que es muy importante y la gente se da cuenta que tenemos el coraje de hacer y las ganas de hacer. Y bueno, nuestra agrupación se mueve en todo el departamento y realmente está creciendo día a día un electorado que seguramente va a sorprender el 30 de junio. Luego de la gira con Robert Silva el sábado pasado, realmente sentimos que mucha gente se va sumando y buscando una figura departamental que ha demostrado en la junta estar para los vecinos y ser una persona presente en la sociedad de Tacuarembó y sin irnos a otros lugares. Y el colorado de ley creo que va a apoyar al hombre que dio la cara en las departamentales pasadas como lo fui con la figura de Cabildo, habiendo perdido la diputación. Nadie quería agarrar ese pierro caliente y bueno, acá hubo un colorado que dio la cara, que mantuvo los dos ediles a pesar de la fortaleza de Cabildo y el crecimiento. Y creo que ahora, bueno, vamos a tener un voto premiado por los colorados de ley. Federico, personalmente, ¿cuáles son tus objetivos, las propuestas? Los objetivos para mí personales son representar a Tacuarembó verdaderamente y de una manera honesta, pudiendo mirar a los ojos a cualquier vecino de Tacuarembó, que creo que eso no es muy común en política y por eso nosotros no hemos aceptado ciertas propuestas de otros lugares. Nosotros creemos en la capacidad de gestión, de trabajo, de formación y sobre todo en el equipo que nos acompaña, que hay de todo tipo, color y calibre, con distintas formaciones, empleados, empleadores, peones, doctores. Y bueno, creo que eso hace, el saber escuchar hace que un equipo sea fuerte verdaderamente y vamos a representar a los tacuarembóenses de una manera que hace mucho tiempo no se hace. Federico, comentanos, ¿cómo te pueden apoyar aquí en Tacuarembó? A través de la única lista 85-600, que es la orden deliberativo nacional, y la 185-600, el orden deliberativo departamental, las dos juntas, tienen que ir las dos juntas al sobre, y bueno, pueden pedirnos a través de las redes sociales y los números de contacto que están saliendo para que les llevemos la lista a su casa y siempre dispuestos a llevar. Federico, obviamente estás apoyando a Robert Silva, pero queremos consultarte, ¿cómo ves la interna del Partido Colorado? La interna a nivel nacional creo que le va a dar un plus y va a haber un crecimiento en el electorado del Partido Colorado porque todos vamos a traer votos, y bueno, la idea es después del 30 que el que marque mayor cantidad de votos y lidere una reestructura, yo creo que hay una reestructura, esa es la palabra más que renovación, es reestructura del Partido Colorado, hay que buscar nuevos líderes, seguramente van a haber sorpresas, las encuestas creo que le están errando, y estoy seguro que a nivel nacional van a haber sorpresas, y nosotros queremos que gane nuestro candidato por supuesto, pero tenemos que apoyar el que gane luego a la presidencia, rumbo a octubre, y a nivel departamental también mucha variedad de candidatos, pero bueno, como lo dije hace un rato, acá hay un candidato que dio la cara y trabajó por el departamento, mientras muchos no estaban o estaban en otro partido, y eso hay que dejarlo claro porque yo sé de las personas que dicen las cosas como son, estamos convencidos que el mensaje a los colorados les llega, y a la gente que no es colorada que nos va a acompañar, un agradecimiento enorme que creo que está volviendo gente a casa, está viniendo gente de otros partidos porque hay un representante que es del pueblo, que es de la gente, y que ha logrado salir adelante a través de su esfuerzo y su sacrificio que no es menor. Esa experiencia de ser candidato a intendente, que te visualizaran de otra forma, ¿Pensás que te da un plus para este nuevo proyecto o nueva instancia que estás enfrentando? Sin duda que va a ser un plus en esta interna, yo creo que muchos van a valorar el esfuerzo que hice en aquel momento, como te decía, y que además de eso no asumimos ningún rol en la intendencia, en el gobierno departamental, en la intendencia. Nosotros fuimos colorados y lo que asumimos fue el edilato, que fue donde llegamos a través del voto de la gente, y eso tiene que ser valorado, sin duda que tiene que ser un plus, como te decía, en un momento difícil de un partido, haber logrado que el caudal de votos en aquel momento creció, y no tengo dudas que en este momento se va a ver reflejado que a Federico Silva lo va a votar mucha gente más allá de los colores.